Lo que no sé si os habéis dado cuenta es que vamos a un país de viejos y cada vez vive más gente sola. Sí, también eso está cambiando rápidamente. Cambian las familias. Bueno, tampoco tiene por qué ser malo. Mira con la incorporación de la mujer al mundo laboral, que se va a acabar el mundo. Los tiempos están cambiando y hay que adaptarse. Siempre ha sido así. Los seres humanos somos una especie que nos adaptamos al medio. Lo podemos cambiar tanto para bien como para mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.